Más que nada agradecer, agradecer al doctor que ha sido posible esto y aprovechar la oportunidad para hablar un poco de pidencia. Creo que, como decía, la resolución es una patología que es muy frecuente y muy estigmatizante. Entonces, creemos que desde el programa la única forma de garantizar esta situación es haciendo estas campañas y de conciliación, y sobre todo brindando información a la gente que desde última es la que sufre este enfermero. Le agradezco el nombre del presidente y de la licenciada y también del amigo Pasarell y a todos los que hicieron posible esto para apoyar sobre todo a los pacientes. Muchísimas gracias. De acuerdo, quería contarle, en honor a la verdad, la verdad que yo lo conocí al doctor Sorrilla, gracias al concejal Ricardo Pasarell, y de esa manera nos pudimos, la Comisión de Salud, poder enterarnos de lo que está ocurriendo con esta enfermedad en la realidad en Argentina y en nuestra ciudad. Como dijo el doctor, nosotros tenemos una ley nacional de epilepsia, que es la 25.404, y a la cual nuestra provincia está adherida. Es una ley muy importante de protección, sobre todo, para el paciente epileptico, porque normalmente es discriminado socialmente y laboralmente. Así que nosotros lo escuchamos. También reconocemos el trabajo, porque sin la presencia no se había creado la dirección en la cual se hace cargo la provincia. Así que también públicamente nosotros nos prometimos desde la Comisión de Salud poder trabajar en todo lo que sea prevención, porque tiene mucho que ver con el tema de los accidentes. Así que nuestro compromiso como comisión para continuar trabajando y felicitarlo por todo lo que le ha dicho. Gracias.